Vamos Rey Abispón A la vida por pichis Arriba la linda gente de Calla Casa Salud, salud hermano, salud Ay, ay, ay Ahorita vamos a ver el resultado final Vamos Soñar Manduelo ¡Ostras la vida! Ay, ay, ay 10 7 Ahora mi madrecita Mi mamá Madrecita Delfina Pérez Ahí está la rica cena de los abuelitos Ahí está el cariño Para los mayordomos Dito Gasto Pérez Toria Manolo Julián Mi hermano Diaberito Hoy brindamos con un Diaberito Primera vez conmigo Ahí está la cena de Yaqui María Preparado por sus manos mágicas Que rico la cena La cena de la Chola María nos dicen Preparado por sus manos mágicas De la Chola María ¿Dónde está la Chola María? Ahí está la Chola María Vamos a servirnos Vamos a servirnos Vamos a servirnos La costumbre del hermoso pueblo de Cayacaza Su Majestad Su Majestad La Familia Real Emperadores de Macayo Que queremos Y aquí está la cálculo de으�la ¡Puede la Crencia! ¡Mudarte Chola María! A la Baja de la Paz ¿Vos podemos dejar que esto... ¡Mudarte Chola de la Paz! ¡Mudarte Chola de la Paz! ¡Mudarte Chola de la Paz! Encima, mi papá, a los ladrones, a encontrar al señor. ¿Dónde está? Se hace muy amado al señor. ¿Dónde está Johnny Jacobi? Johnny Jacobi, ¿dónde te encuentras? Ahí están las autoridades, el teniente, el gobernador, el hermoso pueblo de Callacasa. Ahí está la gente.